¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Entre Comillas aquí en Ecomedio.com En el episodio de hoy vamos a dedicarnos a cuestionarnos un poco, cuestionar algunos hábitos y cosas que hacen a nuestra vida. Para eso hemos invitado al filósofo e investigador del CONICET, Diego Tajer. Diego, bienvenido. Gracias por aceptar la entrevista. Cuando pensamos en filosofía, o en el común, en el inconsciente colectivo, pensamos en cuatro tipos barbudos, pelados, de hace 7.000 años. Pero la filosofía hoy aplica a un montón de situaciones. ¿En qué aplica hoy la filosofía o por dónde podemos abordarla en el día de hoy? Por el tiempo que corren. Es verdad que cierta representación que hay de la filosofía es una cosa muy antigua. De mostrar como grandes filósofos de la antigüedad, por ejemplo, que igual son lo más, son buenísimos. Pero uno piensa, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el mundo actual? Y en verdad tiene que ver bastante, no solo porque hay filósofos no barbudos o barbudos actuales, sino aparte porque muchas de las cosas que se pensaron a lo largo de la historia, incluyendo a lo que pensaron estos grandes pensadores antiguos, tiene que ver con un montón de cosas que vivimos hoy en día, ¿no? Un montón de conceptos, como el concepto de república, o el concepto de democracia, o el concepto de ley, o el concepto de lo que es bueno o lo que es malo. Ese tipo de cosas siguen existiendo hoy en día y fueron pensadas a lo largo de la historia por la filosofía, incluso siguen siendo pensadas hoy. Entonces, casi que no hay forma de escapar de algún otro modo a esos conceptos, porque forman parte de nuestra vida. ¿Cómo tenemos que combinar las cuestiones individuales, o lo que uno pueda pensar individualmente, hoy por hoy, con la vida social? Por ejemplo, en la dicotomía de ética moral y demás. Si yo pienso que está bien, ir corriendo por la calle y pegarle a alguien. ¿Cómo hay que combinar el hecho de lo que yo pienso que está bien con la diferencia con lo que la ley o la sociedad me dice que está bien? Bueno, en filosofía en general siempre se distingue entre lo que la ley te dice y lo que está bien o está mal, porque a veces las leyes son un bajón. Bueno, igual dentro de todo uno tendría que ir cumpliendo las leyes, al menos si la sociedad es virtuosa en algún otro sentido, como suponemos que es la sociedad nuestra. Después, sí uno tiene que aprender a distinguir, creo que es parte no de la filosofía sino de la madurez de una persona, de un ser humano, empezar a distinguir entre lo que uno quiere hacer y lo que uno debe hacer. Porque en general lo que uno quiere a veces es cagarse en todo y hacer básicamente lo que se le dé la gana y eso naturalmente es imposible. Creo que lo bueno es que, dado que vivimos en una sociedad, algunas cosas se van regulando solas. Si uno empieza a actuar como un cretino todos los días, eso va a tener algún tipo de castigo en algún momento, porque, por ejemplo, los demás van a dejar de confiar en mí, entonces los demás van a empezar a actuar como cretinos conmigo. Entonces, al final, en la vida cotidiana, por lo menos, en general la acción inmoral tiene algún tipo de castigo. Después hay un problema de qué pasa cuando no tiene castigo y eso es un problema filosófico difícil de responder, pero lo importante es saber que el mundo va mucho más allá de lo que uno quiere o lo que no quiere. Y también tiene que ver dependiendo de dónde vivas, porque hay cuestiones que acá pueden ser normales y que capaz, en otro lado, pienso en las sociedades que está aceptada la poligamia, por ejemplo. Un tipo casado con 30 mujeres, y eso acá no es aceptado. Ahora, capaz que si un argentino se quiere casar con 30 mujeres, si se va a vivir allá, no va a tener ningún problema. Sí, obvio. Hay un problema en filosofía muy clásico, que es el problema de relativismo, que la pregunta es ¿hasta qué punto depende lo bueno y lo malo de la sociedad, de la cultura o del punto de vista? Y al menos yo, en lo personal, soy bastante poco relativista. O sea, creo que hay un montón de normas que se cumplen a lo largo de las sociedades. Ahora se discute mucho con el tema, por ejemplo, del feminismo, donde hay sociedades que son como ultra machistas, ultra ultra, a nivel que las mujeres no pueden prácticamente salir a la calle con la cara descubierta. Y los relativistas muy extremos dicen, bueno, es la cultura de cada uno. Bueno, es lo malo de ser relativista, tenés que comerte un montón de sapos. Y bueno, yo creo que no, que en verdad hay algunas normas universales. Después, obviamente, hay un montón de cosas que son culturales. Incluso el tema de la poligamia me parece que es dudoso. Hay que ver cuánto daño le hace a la gente en principio y ahí se podrá juzgar. En general, yo creo que si tenés un criterio básico para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, por ejemplo, el criterio del daño, por ejemplo, o el faltar de respeto a los otros, ahí es más fácil tener un criterio claro o poder orientarse. Si es simplemente lo que cada sociedad decide, ahí va a ser muy difícil decidir. Ahora, vos en ese sentido tenés, por ejemplo, hablabas de las mujeres que les tapan la cara directamente en algunos lugares y después vas a Francia y una mujer que se había puesto el turbante y se había tapado la cara fue presa. Entonces, en un lugar vas preso si no te tapás la cara o es considerado un delito y en otro lado vas preso si te lo tapás. Sí, bueno, son esas tensiones que hay entre el multiculturalismo y la idea global de derechos humanos, que son tensiones que son muy difíciles de resolver. Yo en lo personal, aunque entiendo que es un debate bastante complejo, en lo personal creo que si la mujer o el hombre o quien fuera decide vestirse de tal o cual forma, tenés que dejar, tenés que permitir, porque el Estado no tiene por qué meterse en cómo se viste la gente, ni para prohibir, ni para prohibirte. Claro, no puede obligarte a vestirte ni de tal forma o de tal otra. Puede ser que en un contexto determinado no te dejen estar con una máscara en la calle, que se yo, si vas a un lugar donde hay algo importante en seguridad, bueno, quizás no te dejan tener una máscara y está bien. Pero en términos generales me parece que lo ideal sería que dejen a cada uno, por ejemplo, vestirse como quiera. Pero claro, de nuevo, ahí tenés que tener un criterio universal. ¿La filosofía, por definición, es escepticista? ¿O no necesariamente? Yo creo que, en verdad, sí, hay un punto en que sí, porque la filosofía tiene que ser crítica, al menos eso es un poco el legado de Platón. Siempre el legado de Platón y de Sócrates es un poco lo que uno cree que sabe, en verdad no lo sabe, porque lo único que uno tiene son como ideas vagas, desordenadas, que sería como lo que ellos llaman la doxa. Y para uno entender, en verdad, tiene que cuestionarse todo lo que sabe, en el caso griego, a partir del diálogo en los dos otros, pero actualmente se cree que quizás no tiene por qué ser así, puede ser leyendo o viendo algo. Y sí, siempre la filosofía tiene un espíritu crítico. Después, la palabra escepticismo se usa a veces para algo muy específico, que es no creer en la existencia de las cosas. Eso ya es un punto de vista súper extremo, que me parece que alguna gente tiene y otra gente no. Lo que sí uno tiene que tener siempre es un espíritu crítico. O sea, no podés comerte como relatos si vos haces filosofía en serio, porque justamente eso es lo que uno tendría que criticar. A ver, lo que decís vos es, tenemos que ser críticos, pero aceptamos que esto es un vaso de agua, ¿no? Y partimos de la base, que es un vaso de agua, y después vemos... Yo te lo acepto. Entiendo que hay gente que quizás no, porque obviamente siempre hay filósofos que digan las cosas más disparatadas, existe alguien que lo defiende y supongo que esa es la gracia, pero en lo personal a mí no me gusta cuando uno se empieza a preguntar por cosas tan básicas. Me parece que hay ciertas urgencias, para decirlo así, que hay que responder o preguntarse, y que hay un montón de problemas que, si bien no están resueltos, uno puede no preocuparse mucho por eso. A mí no me molesta mucho decir que esto es un vaso, no me voy a poner a preguntar a los demás por qué crees eso. También un tema es que hay algo que a veces se llama la actitud filosófica, que es esta actitud de cuestionarse, y no se supone que un filósofo como persona esté todo el tiempo en actitud filosófica, porque si no estaría demente y no podría comunicarse con los demás. Entonces, la actitud filosófica es una forma de plantearse entre las cosas, pero no se supone que es una actividad que uno debería llevar todo el día. En algún momento tenés que comer una hamburguesa. Tenemos algunas secciones aquí, te voy a hacer una más antes de ir a la primera. Una sencilla. ¿La felicidad como tal es alcanzable para una persona o siempre termina siendo algo como efímero? Yo quiero algo, lo consigo, estoy realizado, ¿cuánto tiempo? Y después quiero otra cosa. Sí, bueno, ¿qué pregunta? Es una pregunta difícil, porque esto depende mucho del punto de vista que tengas sobre la felicidad, sobre qué creas que es. Yo, en lo personal, creo que la felicidad como objetivo no es la mejor idea del mundo, porque la idea de que uno llega a un punto en donde es feliz y sigue siéndolo me parece un poco exagerada. En verdad, ahí estoy con Jopenhauer, que la idea de Jopenhauer es que uno tiene deseos y a medida que los va cumpliendo van apareciendo otros deseos. Él tiene una visión muy negativa, yo creo que es algo más positivo, que no tiene nada de malo, un poco por la naturaleza humana, que no nos damos por satisfechos con cosas, y creo que quizás darte por satisfechos es un poco aburrido. Lo que sí creo es que uno puede alcanzar ciertos niveles de bienestar. Después, si eso lo llamás felicidad o no, no sé, porque es una palabra muy cargada. Pero obviamente uno puede estar mejor de lo que estaba antes. Utilizar el bienestar como tránsito en la vida o como forma de vivir y no como objetivo final. Claro, si lo ves así como quiero llegar a esta meta y a esta meta lo alcanzo haciendo tal o cual cosa y con eso ya estoy conforme, bueno, eso es un poco exagerado. No creo que uno debería pensar así. Pero si uno tiene metas transitorias, bueno, quiero hacer esto, después querré hacer otra cosa, sé que haciendo esto voy a estar mejor, creo que esto es bastante razonable. Después sí es cierto que en el mundo contemporáneo, en parte por la proliferación del discurso de autoayuda y cosas por el estilo, hay mucho peso sobre el concepto de felicidad. Entonces la idea es que todo el mundo tiene que ser feliz todo el tiempo. Me parece que eso es una exigencia que solamente te juega en contra. Hay momentos en los que podés tranquilamente no estar contento. No, eso naturalmente. Nadie puede estar contento todo el día porque sería como inhumano, ni un perro estar contento todo el día. Imagínate una persona que tiene muchas más preocupaciones, pero incluso es algo que uno ni siquiera debería plantearse. Creo que uno a veces debería relajarse con ese tipo de metas filosóficas exageradas. Vamos a ver la primera sección. Te voy a proponer que me hagas un ranking. Dijiste que los filósofos históricos o los clásicos eran recopados y estaban repiolas. Así que te voy a proponer que de alguna manera los ordenemos y los pongamos según tu criterio. Esto es lo que vos creas, de los que más te gustan al que menos te gustan, del mejor al peor, como más te guste o como quieras definirlo. Tenemos algunos con imágenes hermosamente generadas de manera electrónica. Tenemos Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes o Descartes, Kant y Nietzsche. ¿Por dónde arrancamos? Número 1, número 6, como vos quieras. Arranco con el que no me gusta. Con el que no te gusta. Nietzsche. Número 6, Nietzsche. A Nietzsche lo mando a la B porque mucho no me interesa. Me parece que hay un tema de temple, como de punto de vista emocional, como de forma de ser. Y mi forma de ser, para decirlo así, es contraria a la de Nietzsche. Me gustaba mucho cuando era adolescente, de hecho por eso empecé a leer filosofía y eso lo agradezco. O sea, entraste a la filosofía por Nietzsche y ahora no. Y terminé detestándolo. Me cuesta mucho leerlo, me parece megalómano, me parece que no son grandes argumentos, me parece que todo lo que dice lo exagera muchísimo. Hay un montón de cosas que dice que están súper interesantes, pero no me parece que está a la altura de ninguno de los otros cinco. Los otros cinco están más arriba. Un escalón por debajo. Para mí está un escalón por debajo. Bien, 6 Nietzsche. Igual estaba seguro que me iban a pedir la opinión hacia la pregunta. Después, los mejores es difícil, porque me gustan todos, la verdad. Pero yo pondría primero a Platón, porque me parece que es el fundador de lo que sería la filosofía occidental y me parece que es el que mejor trabajó, que es un tipo que escribió sobre todos los temas, que con todos los temas escribió con un montón de sabiduría, además de no solo sabiduría, sino además de una destreza conceptual impresionante, que quedó como ejemplo a seguir por todos. Hay un filósofo británico, Whitehead, que decía que toda la filosofía es actual, es notas al pie a Platón. Y un poco es así, porque Platón básicamente dio los conceptos fundamentales a discutir y todos los demás lo que hicieron fue seguir extendiendo esas ideas que planteó. Después, como amigo, para decirlo así, pondría Sócrates, porque si bien no nos dejó nada escrito, sabemos que fue el inspirador de Platón, y que aparentemente fue un genio absoluto. Así que si es que Platón reflejó a alguien real en sus diálogos y no en una ficción, creo que era una persona maravillosa. Así que obviamente Sócrates es lo mejor que pasó. Después, nos queda Aristóteles, Descartes y Kant. Bueno, después yo creo que pondría Kant, porque me parece que es el mejor filósofo sacando a los griegos. Es el filósofo más importante, el que más influyó, es el que planteó las bases de la filosofía contemporánea. Y todos, o sea, todas las corrientes de filosofía, porque hay varias corrientes, están inspiradas en Kant, sea para criticarlo o para amarlo o para transformarlo en otra cosa. Pero creo que toda la filosofía contemporánea, al menos hasta hace décadas, era kantiana fuertemente. Entonces, es el filósofo más importante que existió después de Cristo, digamos. O sea, después de Cristo del tiempo, ¿no? Sí, sí, claro. Y después mandaría a Aristóteles, que es obviamente un genio, uno de los mejores filósofos que existió. Lo único que pienso en este caso es que quizás no es tan bueno como Kant, pero igual es opinable. Aparte, fue una de las fundadoras de la lógica, que es lo que yo hago. Entonces, lo quiero, aunque lo que hoy se usa no es lo de Aristóteles, pero no importa. Y después de Aristóteles, pondría a Descartes, porque si bien es un genio, uno de los mejores de la historia, me parece que no es tan bueno como los demás. De hecho, cuando lo estudié en la facultad lo sufrí muchísimo. Ahora lo leo de nuevo y me gusta. Pero creo que fue una persona muy inteligente, pero bueno, no sé si está en la misma liga tampoco que los griegos o Kant. Si tuvieras que recomendar cómo leerlos, para una persona de a pie quizás que no está tan introducida, ¿de qué manera hay que introducirnos o meternos en el terreno de cualquiera de estos filósofos? Bueno, está bien la pregunta. Depende mucho de cada filósofo y de cada uno también, de lo que le interese leer. Por ejemplo, a mí me pasó que me pareció mucho más amigable introducirme con Nietzsche. O sea, yo cuando empecé a interesarme en la filosofía, leía Platón y me parecía un bodrio. Y está bien, porque no es divertido para leer, no es la idea que sea divertido tampoco. Ahora quizás no me interesa tanto Nietzsche, me interesa muchísimo más Platón. Pero depende mucho de lo que quieras leer. Entonces depende mucho del filósofo que quieras. Obviamente hay un montón de libros introductorios. Antes estábamos hablando del libro de Darío, de las 12 frases. Yo no lo leí, pero supongo que está bueno. Y hay un montón de formas de introducirse un poco más livianas. Lo que quizás no hay que hacer nunca es agarrar el ladrillo, sea un libro largo como La Crítica de la Razón Pura, y empezar a leerlo desde el principio. Por eso no va a funcionar. Introducirse primero con autores que hablen de ellos. Eso es lo ideal. Y otra cosa que tenemos muy claro, los que hacemos filosofía, pero no tan claro, quizás los que son más amateurs o curiosos sobre el tema, es que no es como la literatura, no es como leer las novelas de Kafka. Vos podés leerlas en un verano o en un año, no sé yo. Pero la gente dice, bueno, me leí todo Kafka en este verano. Bueno, en filosofía no podés hacer eso. No es la idea que hagas eso. Leer más no es mejor. Lo único importante es leer, aprender a tener como cierto espíritu crítico. Entonces podés leer con más atención, poder prestar atención a los problemas, a los conceptos, poder mejorar uno su forma de articular ideas. Entonces, leer entero la crítica de la razón pura da igual. La verdad es que no tiene ningún valor. Si querés leerlo entero. Pero lo importante es, aunque leas diez páginas, leerlos con atención. Y para eso quizás a veces sirve leer cosas introductorias, o sí, libros que sean para no profesionales. Yo, los filósofos, no tenemos un prejuicio contra eso. Porque sabemos que las obras clásicas son bastante difíciles. Justo acá, yo creo que, bueno, Descartes es más o menos accesible. Las meditaciones metafísicas más o menos se puede leer. Y Nietzsche, dentro de todo, también es accesible. Un par de libros. Genealogía de la moral. Pero, en términos generales, la filosofía no es tan autodidacta. No es que uno agarra y aprende solo. No es la idea. Bien. Hablábamos de lo que es, quizás de alguna manera, la felicidad, el deseo y demás. Lo que uno quiere o lo que uno desea, ¿es 100% de uno o tiene que ver con una construcción de un discurso social, de marketing, de un montón de situaciones que te llevan a decir, ah, quiero esto? Sí. En verdad, es una mezcla de cosas. Porque a veces uno trata de no pensarlo. Y eso es algo que gente como Nietzsche, como Freud, los vio bastante bien. Uno trata de no pensar que uno es simplemente un producto de la naturaleza y de la cultura. Y que uno en algún momento fue un bebito así, que lo único que hacía era llorar. No tenía ningún tipo de identidad. Entonces uno trata de no pensar en la parte como fisiológica, en la parte simplemente natural, en tus deseos más básicos. Porque uno quiere pensar que es bastante libre, ¿no? Que uno toma las propias decisiones. Y está bien. Yo creo que la filosofía todavía no resolvió muy bien si uno es libre o no. Sí creo que tiene bastante resuelto que uno no puede controlar sus propios deseos. Entonces, es cierto que los deseos los tenés, para decirlo así, automáticamente. Pero esto viene de tantos lados distintos. De hecho, en psicología está estudiado hasta el atasgo como productos de marketing o cosas por el estilo pueden influir en lo que vos querés o no querés. Entonces, yo diría que la mayoría de los deseos vienen de algún otro modo de afuera del sujeto. Pero eso no tiene nada de malo. Es simplemente un hecho de la naturaleza. Si vos de repente querés comprarte unas zapatillas hermosas, está perfecto. No tenés por qué cuestionarte si eso lo querés por la propaganda o porque son lindas en sí. Porque la verdad es que hay tantos deseos que tenés por razones culturales que quizás lo que no tiene tanto sentido es pensar, bueno, ¿cuál es el verdadero yo? Que es lo que verdaderamente quiero porque en verdad hay tantos factores que influyen que no vas a poder encontrar tu esencia, que no está como influida por nada. No va a pasar. Algo mencionaste antes, pero ¿hay hechos o hay interpretaciones de los hechos? ¿O las dos? Ok. Bueno, hay una frase famosa, supongo que te refieres a eso, de Nietzsche, creo que está en los textos póstumos, donde dice que no hay hechos sino interpretaciones. A mí siempre me pareció una exageración total porque en verdad en filosofía, para mí es una filosofía contemporánea, siempre se dice que los hechos, cuando vos los describís, los tenés que describir, por ejemplo, en algún lenguaje. Entonces yo digo que hay un vaso, esto está en castellano, estoy diciendo, usando algunos ítems léxicos de algunas palabras, como acá, en vaso. Ahora, siempre me pareció que es demasiado tirado de los pelos decir a partir de eso que no hay hechos. O sea, hechos hay, lo que pasa es que uno tiene que... ¿Cuestionarlos de alguna manera? No, ni siquiera cuestionarlos, pero cuando uno tiene que describir los hechos, tiene que usar un lenguaje y ese lenguaje tiene alguna entidad cultural. O sea, es un lenguaje previamente aceptado por alguien. Sí, la pregunta es, cuando se dice eso, decís como, bueno, no hay hechos independientes de la experiencia. Bueno, quizás no. O sea, un poco el aporte de Kant fue decir, y no tiene sentido pensar los hechos fuera de toda experiencia humana, porque no sabemos cómo sería, pero no hay que desesperarse por eso, simplemente hay que estudiar los hechos tal como son dados a la experiencia humana. No quiere decir que no haya hechos sino interpretaciones. De hecho, en el fondo, esa frase de Nietzsche venía en contra de las ideas de Kant. Y en verdad Kant es bastante amigable con esa idea. Lo que no hay que hacer es desesperarse y decir, no, no existe la realidad y todo eso, porque sí, la realidad existe, solamente que hay partes de la realidad que solo las podés describir con lenguaje humano. Y bueno, eso no tiene nada de malo. La gente en general hoy, ¿busca saber la verdad o busca reforzar un pensamiento que ya trae premoledad? Ejemplo político. Yo soy kirchnerista, entonces voy a mirar C5N. Yo soy maquinista, entonces voy a mirar solo medios afines. La gente busca reforzar lo que ya piensa y no acepta en general. ¿No acepta otra cosa que le pueda abrir de alguna manera un pensamiento hacia otra cosa? O sea, en general la gente, bueno, es feo hablar de la gente también, pero, o sea, con conceptos. Pero me parece que mucha gente, o que la mayoría de la gente, lo que hace o lo que hacemos es, en algunos aspectos de la vida, solo en algunos aspectos, tratar de confirmar lo que uno va a creyendo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que uno trata de hacer siempre es evitar el dolor y evitar también el dolor de cabeza. Entonces yo no quiero estar reelaborando todo lo que pienso todo el día. Ese sería un espíritu crítico un poco loco, ¿no? Quizás es el ideal del filósofo, pero nadie lo llega a cumplir. Entonces, lo que hacemos todos siempre es acercarnos con información que nos confirma lo que pensamos. Ahora, por otro lado, también a veces se toma el caso político, que es muy específico, muy específico, para hablar de todo lo demás y no es tan así. No es que somos máquinas de reconfirmar prejuicios. Muchas veces, la mayoría de las veces nos interesa la verdad, nos interesa evitar la falsedad. Yo quiero saber, no sé, cómo, dónde vive tal persona. Bueno, lo llamo y le pregunto y que me cuente. O cualquier cosa que yo quiero saber, a veces tengo como el sentimiento de curiosidad y eso no tiene ninguna... No es que quiero reconfirmar o refutar nada que pienso. Claro, este está quizás más asociado a lugares en donde uno pone pasión, quizás, ¿no? Que es, no sé, pienso. Voy a otro lado. El jugador de mi equipo de fútbol pienso que es el mejor y por más que haya uno de otro equipo que sea mejor, el mío es mejor. Porque es el mío y es el que a mí me gusta. Sí, bueno, de fútbol... Donde uno deposita la pasión. Sí, de fútbol no entiendo mucho porque no soy muy futbolero. Pero, sí, a veces, porque yo nunca entiendo, la verdad, que los hinchas de fútbol sí creen lo que dicen o si lo dicen como parte de un juego. Pero, bueno, no sé porque tampoco soy un gran hincha. Pero, respecto a la política, yo creo que hay dos cosas. Primero, un tema de pasiones, pero más importante, un tema de que es algo tan complejo, la política, es algo tan complejo, o la economía. Imagínate que para hoy tener una opinión formada sobre economía tenés que saber que es contado con liqui, tenés que saber que es le leak, tenés que saber que es le vac. Cosas que el 99% de la gente en cualquier país del mundo no tiene la más par idea que son. Cómo funciona el sistema de bonos. Entonces, ¿qué haces? O te internás a estudiar eso un año, cosa que nadie va a hacer, o tratás de tener más o menos unas ideas ordenadas de tal o cual forma. Y yo creo que hay parte de la polarización, que la polarización es la idea de que uno no va a escuchar las ideas contrarias. Que muchas veces la polarización ocurre cuando el sistema es demasiado complejo. Entonces vos no podés estar reelaborando. Necesitas una historia sencillita y listo. Y alguna historia sencillita será más cierta que la otra. Pero a veces es difícil para una persona que no sea experta, es difícil tener una idea clara. Con una idea, claro. Y por eso empezás a evitar la información que no te gusta porque es demasiado. Tenemos tu cuenta de Twitter para compartirla. Ahora, ahí la tenemos en pantalla. Arroba Diego Tajer, casi 13.000 seguidores. Muy bien. Y te describís como filósofo y lógico. Habías dicho algo de la lógica. ¿Qué es la lógica dentro de la filosofía? ¿O qué campo? Bueno, en verdad, la lógica es esta disciplina que fundó Aristóteles, entre otros. Que lo que estudia son los patrones de razonamiento. Entonces lo que te dice es cuándo un razonamiento es válido y cuándo es inválido. O sea, cuándo, para decirlo de modo sencillo, cuándo está bien razonar de tal forma y cuándo está mal razonar de tal forma. Y en verdad yo lo que hago es un poco más que eso. O sea, si bien escribo sobre lógica, básicamente hago filosofía. O sea, estudio algunos conceptos filosóficos usando modelos más técnicos o matemáticos. Es mi forma de ver las cosas. Pero sí, por eso, pero bueno, en mi función académica también soy lógico, escribo de lógica. ¿Y qué es Frigano del consumo cultural? Ese era como un chiste que se me ocurrió cuando hice la cuenta. Nunca la cambié porque como empezó a ser dirigente dije, Es que el equipo que gana no se toca. A veces pienso, la cambio, saco eso. Frigano son estos personajes que comen de la basura. Y el consumo cultural es fácilmente porque a mí me gusta como la televisión basura y esas cosas. O sea, en mi cuenta un poco hablo de cosas serias, un poco hablo de cosas no serias. ¿Retristias cosas de espectáculos, memes y ese tipo de cosas? Es mi estilo, es mi forma de ser también. Obviamente si voy a un congreso de filosofía no voy a hablar sobre el utilizar el zar, pero bueno. Es mi forma de ser, creo que me representa. Por eso, Frigano del consumo cultural es básicamente que vas a encontrar filosofía lógica y cultura basura. Es como eso. Y nunca lo cambié porque funciona, nada más. Muy bien. Repetimos, entonces, digo, arroba diotajer para quien lo quiera seguir. Y ver conceptos filosóficos, pero también obviamente de espectáculos. También boludeces. Solamente hablo de filosofía y no me sigue nadie. Exacto. No es para ampliar el público, ¿no? Sí, sí, no es una clase. No es una clase más relajada. Hacemos un pequeño corte, ¿te parece? Bueno. Y venimos, dale. Vamos un cortecito y ya venimos. Continuamos aquí en, entre comillas, dialogando con Diego Tajer. Algo que se introdujo mucho en los últimos años en la sociedad es el tema de la meritocracia. Si yo hago el mérito para llegar a algo, lo voy a lograr y nada me va a interponer y si lo deseás y si lo querés y si lo buscas y trabajás, llegás. Bien. ¿Cuánto hay de meritocracia para lograr algo y cuánto está el rol del Estado o de algún ente superior que te dé la posibilidad de llegar a eso? Bueno, es un tema bastante complejo. Yo escribí un texto hace un par de años. No me hago cargo de lo que escribí porque ya pasó tiempo, no sé si está bien o mal. Es otro Diego. Claro, es otro Diego. Pero yo creo que hay que tener una visión equilibrada de la situación. Básicamente porque obviamente sería ridículo pensar que el mundo actual es un mundo ideal de forma meritocrática. O sea que toda la gente que tiene un bien determinado es porque merece tenerlo. Es obviamente estúpido pensar así porque hay tanta gente que tiene las cosas de arriba y tanta gente que no puede lograr lo que se plantea por tal o cual motivo que sería ridículo pensar que el mundo actual es una meritocracia. Supongo que una pregunta un poco más razonable es si debería ser una meritocracia. Esa es una pregunta un poco más razonable. Y ahí yo creo que al menos hasta cierto punto, sí. En parte porque el Estado o la sociedad en general lo que debería garantizar es dos cosas. Primero que el punto de partida sea razonablemente parecido entre todos. Claro, que tengamos todos en la misma línea de partida, ¿no? Claro. Y aparte que si alguien está fuera del sistema no quede completamente fuera. O sea que no haya como gente que esté en la miseria absoluta solamente por no haber logrado o no haberse esforzado tal cual cosa. O sea, en tanto en cuanto se cumplan algunos límites determinados, me parece que un sistema donde lo que uno obtiene lo obtiene por esfuerzo o por trabajo es un sistema que va a asignar los recursos bastante bien, bastante bien. Puede haber sistemas mejores o sistemas peores, pero no tiendo a pensar que si alguien tiene plata es porque es un ladrón. Eso me parece que siempre es un pensamiento que es muy tonto. En general hay gente que tuvo pensamientos, ideas estratégicas, se trabajó muy bien y logró un montón de cosas y hay que respetar eso. Obviamente hay estados o sistemas que funcionan mal, entonces donde eso se cumple al revés, o sea, donde hacer las cosas mal se premia o lo que fuera. Pero yo creo que sí que lo ideal sería que en algún otro sentido nuestro esfuerzo, nuestro talento sea reconocido. Claro. Y en ese sentido, ¿cuánto termina influyendo el marco en el que nos criamos o en el que crecemos para forjar la personalidad? ¿Y cuánto lo traemos ya de base, de nacimiento o de carácter? Eso no se sabe muy bien. La verdad no se sabe muy bien. Se supone que la educación puede influir muchísimo, sin duda en la mayoría. O sea, cualquier persona que agarre, por más naturalmente tonta que sea, si la metes en un buen sistema educativo va a terminar muy bien. Y aparte, bueno, un sistema virtuoso debería también poder hacerse cargo de las personas que por tal o cual razón no pueden valerse por sí mismas, naturalmente. Pero supongo que te puedas valer por vos mismo. Un buen sistema educativo debería hacerte capaz de poder plantearte un proyecto de vida y lograrlo. Y un buen sistema económico debería permitirte que al menos hasta cierto punto, hasta cierto punto, puedas lograrlo. Obviamente si yo digo, yo quiero vivir de hacer castillos de cartas y ser rico, bueno, no va a pasar. Ni el Estado tiene que garantizármelo, ni va a pasar eso nunca. Entonces, por eso creo que eso se tiene que manejar con ciertos límites. Hay un cierto punto en el que cuando la persona alcanza como cierta madurez, tiene que darse cuenta que lo que va a obtener está relacionado con lo que va a dar a los otros. ¿Cuánto podés ofrecer vos a la sociedad? Y eso a veces es muy difícil de entenderlo, pero lo malo es que lo vas entendiendo a las patadas. Ahora, hablaste del sistema educativo, ¿y qué define un buen sistema educativo? Habría que repensar de alguna manera, pienso en la facultad de eso, capaz alguien que saca un 10 en una facultad y después cuando tiene que ir a la práctica, capaz que poco sea, ¿es realmente la evaluación en un lugar y un momento determinado con una nota de 1 a 10, el sistema ideal para saber si tenés el conocimiento o no, o es el que hay? Bueno, es interesante porque es... No sé, capaz yo llegué al examen y estaba nervioso y... Sí, obvio. Lo sé todo porque salgo y lo hablo todo, pero en ese momento, en ese lugar, no rendí. Sí. A ver, algunos sistemas educativos están siendo cuestionados por un montón de razones. Muchas veces son razones buenas. Me parece que lo que no hay que tener es una visión medio talibana, como si transformemos todo de hoy para mañana. Porque hay que tener en cuenta que el sistema educativo, por más malo que sea, funciona dentro de todo bastante bien. O sea, si vos tenés un problema, va a haber un médico que te atienda que no te va a matar el primer día. O sea, por más malo que sea dentro de todo cómo aprenden o no aprenden en la universidad. Entonces, si uno ve la parte positiva, que es cómo se forman profesionales y cómo hay profesionales trabajando todo el día, en vez de ver la parte negativa, que es obviamente que el sistema educativo tiene un montón de problemas y que funcionan muchas cosas mal, creo que ahí te empezás a dar cuenta que en verdad el sistema, por más aburrido que sea, tiene sus virtudes, que se muestran en la práctica, ¿no? El famoso y querido, el sistema funciona. No sé si funciona perfecto, pero no me atrevería a decir cómo cambian lo de raíz porque me aburrí en la clase, que es lo que dice alguna gente. Pasa mucho con computación, ¿no? Que ahora todo el mundo estudia computación. Y sí, hay algunas áreas, por ejemplo, en computación, donde hay un montón de recursos, dado que son apreciados más bien prácticos. O sea, yo, por ejemplo, estudio web. Tomo cursos online y aprendo por mi cuenta. Bueno, eso no se puede hacer con todo y tampoco todo el mundo puede acceder a eso. Mientras no te metan por la ventana los sistemas nuevos, a mí me parece súper bueno que existan recursos educativos más modernos y que se puedan competir entre sí, que uno elija cuál es el mejor para cada persona. O sea, después también hay un tema que es que la universidad también te enseña a tener cierta tolerancia a la frustración. Que en tanto y en cuanto esté bien enfocada, no es tan terrible saber que a veces te puede ir bien y a veces te puede ir mal. Y aparte, en la universidad es uno de los pocos lugares, no es el único, pero uno de los pocos lugares donde realmente se te exige como tener un pensamiento más elaborado. O sea, donde vos tenés que sentar el culo por horas y poder, no sé, aprender tal o cual cosa y eso en algún momento de tu vida te va a servir. Sí es cierto que hay un montón de cosas que me parecen un bajón. De hecho, yo soy súper crítico sobre el sistema, pero por ejemplo que hoy por hoy se use la memoria como recurso para estudiar, no sé si tiene ningún sentido. Pero lo que me pasó, porque yo daba clases en el CBC. En el CBC, en 1.21, en verdad, que es como el ingreso al CBC online. Y había 15.000 alumnos. Y claro, cuando llegás decís, esto hay que cambiarlo de raíz. Y después, cuando aparecen 15.000 alumnos decís, ¿qué hago con la plata que tengo y con la cantidad de profesores que tengo? Porque son muy pocos. Y decís, bueno, voy a ver qué hicieron los anteriores y aprender de lo que hicieron ellos. No puedo ser acá el salvador. Porque ideas podés tener por cualquier lado. Después tenés que ver cómo las aplicás y con los recursos que tenés. Claro. Sí. Claro. En el marco político, la izquierda y la derecha, tal como las conocimos y en su sentido clásico, ¿está desapareciendo de alguna manera? En la diversificación que hay de ideas, en las alianzas políticas que hay a nivel mundial de partidos, que quizás, no sé, hace 30 años, yo no sé si un partido como el PRO y uno como el radicalismo podrían haberse aliado para hacer una alianza justamente electoral. La izquierda y la derecha como tales, ¿están desapareciendo excepto en sectores muy radicalizados? Yo en verdad veo lo contrario. No sé si sea bueno o malo, la verdad. No digo que eso sea bueno. Pero el sueño de mucha gente a fines de los 80, cuando cayó el muro, a principios de los 90, era la política ya fue. O sea, Fukuyama que tiene este libro El fin de la historia. La política ya fue, lo único que podemos tener es algún tipo de neoliberalismo más o menos Estado. O sea, puede ser España o puede ser Estados Unidos, pero más o menos un mercado libre, un Estado un poco más grande, un poco más chico, y te pelearás por cosas menores, culturales, o por si poner este monumento o este otro monumento. Y al final, bueno, eso no pasó. Eso no pasó. Esa predicción no se cumplió. Y empezaron a surgir movimientos, bueno, más que nada de ultraderecha, ¿no? Aunque, bueno, también uno puede discutir cuán ultra son. Bueno, no es Hitler, probablemente. Claro, claro. Pero son ultraderechas, por ejemplo, bueno. Entonces, un Bolsonaro, ¿no? Un Bolsonaro, Trump, que vienen a romper con un montón de consensos. Entonces, yo estaría tentado a haber dicho, hace 10 años, derecha e izquierda ya fue. Pero después ves que existe tu Bolsonaro y decís, no. No fue, evidentemente. Y aparte, lo interesante es que estaba leyendo otra vez una entrevista a Steve Bannon, que Steve Bannon es el asesor de Trump, y lo que él decía es, nosotros lo que hacemos es polarizar. O sea, nosotros lo que queremos es que, no lo dicen que es lo que quieren, pero eso obviamente, dicen, el mundo va hacia eso y es lo que ellos están buscando, dicen, el mundo va hacia polarización. Entonces, o tenés una izquierda tipo chavista, o tenés una derecha tipo Trump. Eso es lo que ellos quieren. Entonces, después uno tiene que elegir entre... Y en el medio no hay nada. Claro, uno tiene que elegir entre una cosa horrible y otra cosa horrible. Entonces, esa es la estrategia que tiene actualmente la derecha. Y también es la estrategia que históricamente tuvo la izquierda en un montón de lugares. Que les sirve a ambos, entonces. Cuanto peor, mejor. A mí me parece que, yo siempre soy como más moderado con un montón de cosas. Entonces, me parece que está bueno que haya movimientos radicalizados, cuando no sean muy violentos. Pero es divertido que haya un montón de ideas girando por ahí, a mí me encanta como filósofo eso. Pero en lo personal, no me gustan tanto los extremos. Y sí me da risa un poco, o a veces miedo, como los extremos juegan con hacer que la sociedad se polarice para sacar provecho. Y en esa yo creo que no tenemos que caer. Ahora, podemos ser muy críticos, pero a la hora de votar tenemos que descartar un montón de situaciones. Porque está circunscripto a un marco que es seis listas. Y capaz que tenés... El que va a votar por alguien convencido es... Descarto todo, ¿no? Y no miro que, no sé, puedo decirte el debate que está hoy. Y bueno, con el kirchnerismo yo estaba mejor económicamente. Entonces voto al kirchnerismo y descarto quizás todas las cuestiones negativas que puedan tener. Y el que vota al macrismo te dice, bueno, bueno, pero yo con el macrismo creo que hay más institucionalidad, lo que fuere. Y descarta un montón de situaciones negativas. Pero al fin y al cabo no te queda otra tampoco que descartar situaciones negativas para terminar eligiendo algo que no sé si estás convencido. Sí. En verdad, justo lo que pasó en Argentina, para mí, en mi forma de verlo, es distinto. Porque justamente el juego que hizo Cristina en estas elecciones fue moverse hacia el centro. Le puso Alberto, que es un moderado. Quizás si estaba ella no ganaba. No lo sé, seguramente no ganaba. Y lo mismo en algún sentido hizo Macri, no ahora, ahora quizás no. Pero sí el pro consistió un poco en eso, en agarrar a un tipo... Como Pichetto. Bueno, no, pero digo en el 2001, 2002 cuando surgió el pro, lo agarraron a Macri, que era un tipo bastante... Outsider de la política. Era un líder medio cavernícola y bastante derecha y lo transformaron en un líder un poco más moderado, tranqui, caucheado. De hecho, a mí me encanta eso, está buenísimo. La política se tiene que ir adaptando a las necesidades de la gente. La política como show, ¿no? Como te enseño a hacer algo. Perfecto, o sea, un poco de eso siempre tiene que haber, y hay de hecho desde antigua Grecia, manuales de cómo hablar y de cómo mentir y de cómo gritar y cómo ganar, no sé qué cosa. Así que la política necesariamente tiene un elemento de show, sin duda de mentira y sin duda de show y de marketing. Y si uno empieza a negar eso, te quedás básicamente sin nada. Claro, claro, claro. Sin nada. Porque en el fondo lo que vota es la gente. Claro, y por eso está mal o de alguna manera no es sano el hecho de que la gente vaya y te critique por lo que votás. Porque vos para votar pasás por un montón de procesos y vos no sos el político. Vos sos el que está eligiendo al fin y al cabo lo que te queda. O sea, así vos te es convencido después de descartar millones de cosas que estés pensando en contra de la persona que votaste. Sí, yo en eso estoy de acuerdo con vos. Me parece que, obviamente, todo con límites. Por supuesto. Hay cosas que son invotables, pero me parece que tomarse a personal votos de otras personas, cuando en el fondo son opiniones distintas sobre cosas, es bastante horrible. En verdad no hay que... me parece que en una sociedad razonable las personas deberían, no te digo ser amarse y ser súper amigos, pero deberían al menos dejar sus diferencias políticas acostadas por momentos. Al menos por momentos de tomar una cerveza, ¿me entiendes? De hecho, a mí me pasa. O discutir vehementemente, pero que cuando terminaste eso, ya está, se terminó ahí, ¿no? Y no en una cuestión de peleas familiares. Sí, totalmente. A mí, también hay un tema muy argentino, que es que la política es como el campo de las pasiones. A mí, eso a mí no me representa mucho. Yo no soy un apasionado, entonces ni odio, ni amo a Cristina, ni a Macri, nada de eso. O sea, no. No. Puedo apasionarme más por un montón de otras cosas. Y yo no sé si ese apasionamiento extremo finalmente es algo positivo. En verdad es un hecho de la naturaleza, qué sé yo. Tampoco quiero cambiarlo, es algo divertido del país. Pero a veces me da tristeza cuando la gente se toma las cosas muy personales. Y es simplemente, bueno, pará. Acá hay diferencias de punto de vista. No es la muerte de nadie. Después, obviamente, cada uno se hace cargo de lo que dice. Claro. Pero no creo que vaya más allá de eso. Tenemos las últimas imágenes que te estudiaste, ya viniste muy bien preparado, sabiendo. Así que lo que no sabés es lo que te íbamos a poner acá. Exactamente. Así que te pregunto, ¿la pizza se come con la mano o con cubiertos? No, con la mano. Con la mano. Sí, con sorolleta, con sorolleta. No con alinearse, pero no. Vamos a la siguiente. Tenemos, para ver series, ¿tele o echadito en la cama con la compu? No, tele. De esto ver cosas acostado, no me gusta. Y pantalla chica también, ¿no? Claro, obvio. Tengo una pantalla grande y es como, tengo un bien de lujo en mi casa, voy a usarlo. Perfecto, lo exprimís todo lo que podés. Sí, obvio. Muy bien. La siguiente, ¿churro relleno? ¿Churro sin rellenar? O capaz que no te gustan los churros. No, sin relleno no me interesa. No tiene sentido, para nada. Así que vamos con el relleno. Exactamente. Y la última que tenemos para mostrarte es, ¿elegís informarte con diario de papel todavía o mirás ya directamente los portales online? No, ni sé lo que es el diario de papel, la verdad. Todo online. Sí, no, online. Aparte, no es muy ecológico tampoco el de papel. No le veo mucho sentido. Creo que la gente lo compra para tener el Club de la Nación y esas cosas. Pero, perdón, si alguien espera este papel y me está escuchando. Pero sí, obviamente digital. Perfecto. Hablamos de la cuestión del sistema educativo y qué es el que hay. ¿El sistema judicial va por ese camino también? El hecho de que es el que tenés y, bueno, de alguna manera es la forma en la que más te acercás a impartir justicia en ciertas situaciones correctas o incorrectas de la sociedad. Sí, a mí, la verdad es que mi contacto con las cosas judiciales, yo en algún momento de mi vida le di clases a algunos abogados o fiscales y cosas por el estilo, porque hay cierto contacto entre la lógica y el razonamiento judicial, porque en el fondo es un razonamiento deductivo. Hay una ley, la persona hizo esto, acá se aplica o no se aplica, pero no tengo mucha idea de cómo funciona. Me encantaría saber un poco más. Y sí, creo que ahí se aplica, como decías, esto de que es este tipo de cosas que son complejas y uno quizás dice, no sé si confiaría en un juez random, o sea, en un juez cualquiera. No sé si confiaría porque la imagen que tengo no es muy buena. Pero después, al final, veo que hay un montón de cosas que van funcionando. Pero no puedo entender, en lo más mínimo, como soy un filósofo y no un juez, los engranajes. O sea, algo que se me escapa totalmente. Tenés un podcast, si querés pasar el chivo, Deconstruides. Tengo un podcast con mi amiga Tamara Tenenbaum, que es una periodista y filósofa también, fue compañera mía en la facultad, que se llama Deconstruides, que se puede escuchar en Spotify, y donde hablamos sobre un montón de cosas. Temas random también, ¿no?, de la actualidad. Sí, temas de la actualidad. ¿Y qué es la deconstrucción? ¿Y en qué etapa estamos en la Argentina de esa deconstrucción? En temas de agenda. Sí, en verdad, una aclaración es que, en verdad, ni Tamara ni yo somos terriblemente deconstructivos, o sea, lo que fuera. O sea, de hecho, si agarrás las cosas que escribimos, no tenemos esa forma de pensar. Agarramos el título, es un poquito irónico también, porque hoy todo el mundo está como, estoy construido, no estoy construido. La idea de construcción viene de Derrida, que es un filósofo francés, o más que nada de las lecturas que la gente hizo de Derrida, que es un poco, es una idea también nichiana, de la idea de que uno tiene que, para entender un proceso, uno tiene que deconstruirlo, en el sentido de que, así como es una construcción, uno tiene que ver cuáles son los... Desarmarlo de alguna manera para verlo. Entender esa construcción y desarmarlo. Y ahora se usa mucho, informalmente la palabra, aunque es otro sentido, se usa mucho para... Se usa mucho con el tema del feminismo y demás. Claro, la gente está más o menos deconstruida en el sentido de... Se agarra especialmente de un caso específico, que son lo que serían como los principios del patriarcado, las pautas culturales. Entonces, ¿qué sería construir eso? La idea de entender cuáles son y poder desarmar esas construcciones. Y se usa para decir que alguien está más o menos deconstruido, según cuál más o menos cumple esas pautas. Yo creo que Derrida ve eso y se mata. Porque definitivamente no era la idea, especialmente porque la idea de la construcción es distinta, no es la idea de que haya pautas mejores, sino la idea de que no haya ninguna pauta. Y eso no es el criterio actual. A mí, yo prefiero el criterio actual que el Derrida, de todos modos. Pero, en general, si uno va a deconstruir tal pauta para armar otra, si uno es realmente posmoderno, nichiano, derrilliano, lo que fuera, uno debería decir, no, no armemos otra pauta. O sea, deberíamos simplemente manejarnos en la incertidumbre más absoluta. La cosa es que, al fin y al cabo, es imposible. Así que si alguien me dice que está muy deconstruido... Desconfía. Yo tiendo a reírme, porque no es algo en lo que yo creo mucho, en verdad. ¿Por qué para las personas, en general, no solo para la Argentina, sino en general, la muerte es un tema tan tabú? No hablamos de la muerte. Sí, en verdad, me parece que es un tema tabú para todos. Y creo que está bueno. Porque si estuviéramos hablando de eso todo el día, sería un poco triste. Y hay un montón de teorías en filosofía. Si mal me acuerdo, Nietzsche tiene una parte, creo que el crepúsculo de los ídolos, donde dice algo así como que estamos vivos porque no nos preocupamos por la muerte, porque si no podríamos estar todos los días vivos. Después hay a otros filósofos que sí les pareció que eso era más relevante, como Heidegger, de cual para Heidegger cuando vos, perdón los heideggerianos, pero cuando vos ves, cuando vos entendés que el fin de tu proyecto es la muerte, entonces empezás a hacerte cargo, digamos, de vos mismo, una cosa así. Es un tema que yo mucho no pensé, en parte también porque soy un cobarde, entonces todavía no me atribuo a eso. Algún día podríamos hacer, por ejemplo, un capítulo de nuestro podcast sobre eso y tendría que leerme eso. De hecho hay libros y libros escritos súper interesantes, pero es la clase de cosas de las que yo por ahora preferiría no hacerlo. Prefiero no meterme con eso porque no quiero pasarla mal. En algún momento hay que aceptar la muerte como parte de la vida. Eso, obviamente... No solo como el fin de un camino, sino como... Sí, bueno, hay toda una discusión, en filosofía sobre si la muerte... O sea, sobre si uno puede entender como el fenómeno de la muerte. Creo que Freud decía que uno no puede hacerte una representación de eso porque es como la nada misma. Me parece un poco burdo pensar así, pero no importa. Pero sí es importante que uno entiende la muerte de a poquito, o sea, de a patadas, también cuando se van muriendo los seres queridos. Claro. Ahí lo vas captando un poco mejor. De hecho, cuando vas creciendo un poco más en la década, cuando tenés treintas, se van muriendo abuelos, cosas por el estilo, y empiezas a hacer algo que es más cotidiano, ¿no? Que es parte también de tu vida, ese pensamiento de qué pasará, qué me pasará a mí, qué le pasará a las personas que quiero. Pero en ese sentido yo creo, a veces valoro como la religión, ¿no? Porque tiene al menos un relato claro y te puede hacer sentir tranquilo. No es mi punto de vista y a esta altura ya no puede serlo, porque soy bastante ateo. Pero valoro que haya gente que tenga eso resuelto. Al menos puede tachar eso en la lista. Una preocupación menos, ¿no? Ahora me preocupo del partido domingo, ya está. Exactamente. ¿Tiempo final? Bueno. A ver, algunas cositas igual. Dijimos la muerte, vida. Vida, la mejor que hay. Capitalismo. Capitalismo, el peor sistema, yo creo, sin contar a los otros. ¿Hobby? Hobby, el piano, tope el piano. Macri. Macri no me gusta, la verdad. Dios. No existe. Amor. Existe. Y Argentina. Es un país maldito, pero fascinante. Diego, muchas gracias por haber venido. Y bueno, te agradecemos mucho de tener acercado. Bueno, gracias por invitarme. Por favor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.